Bueno, legislador Jerez, usted votó en contra del pacto social, alertó que afecta la autonomía, la independencia de los municipios. Sin duda, bueno, ¿qué es la autonomía? La autonomía es la facultad de dictarse sus propias leyes, sus propias cartas orgánicas y darse sus instituciones, pero por sobre todas las cosas también tener autonomía financiera, autarquía financiera. La autonomía institucional sin autarquía financiera no existe. Entonces, ¿este pacto qué es lo que hace? Se le dice, bueno, nosotros a ustedes le vamos a dar tanto para sueldo y para obra pública. Y le quitan la libertad y lo que es, pero, la responsabilidad de quienes ejercen la función municipal. ¿Por qué? Porque esto se tramita a través de un fideicomiso, el fideicomiso que lo gerencia la Caja Popular de Ahorro, y los fideicomisos se encuentran por fuera de la estructura de control del Tribunal de Cuentas, al igual que los municipios. Entonces, digamos, más en un año electoral, volver al pacto social, yo no dudo, no dudo que pueda haber buenas intenciones, que hay muchos intendentes y que hay muchos delegados comunales que quieren hacer bien las cosas, pero esto no se lo permite. Yo les aseguro, y en eso estamos trabajando porque es un trabajo arduo, les aseguro que si se adopta un régimen de coparticipación federal serio, responsable, con pautas objetivas, como manda el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, creo el 20, perdón, 19, la Constitución Nacional, pautas objetivas de coparticipación, los municipios hoy estarían recibiendo muchísimo más de lo que reciben por el pacto social. Lo que pasa es que es mucho más fácil, digamos, tener encorsetados los municipios y comunas y en momentos oportunos, como son las elecciones, ajustarle más el corsé y exigirle conductas que, bueno, en determinados casos van reunidos, digamos, con lo que es la legalidad. ¿Entonces cree que se convirtió en un mal hábito el hecho de que el gobierno esté asistiendo a los municipios? Sin duda, ustedes fíjense, hay municipios que han dicho que no. Entonces, esos municipios, bueno, ya van en camino a la regularización institucional. Todos los otros, obviamente, vienen de malas gestiones y eso es verdad. Pero yo les digo, si se cumpliera con la Constitución, si se cumpliera con la ley, ellos recibirían aún mucho más. ¿Cómo no se va a cumplir? Hoy la legislatura está en deuda porque debió haber dictado ya hace dos años una ley que regule, digamos, la forma en que se van a dictar las cartas orgánicas en los distintos municipios. Ningún municipio dictó sus cartas orgánicas. Ningún municipio tiene organismo de control. Hay municipios que no tienen hasta ni tribunal de falta. Entonces, la verdad es que estamos en deuda y esto sí afecta con gravedad absoluta las autonomías municipales. ¿Qué consecuencias sufrirían los vecinos en caso de que no se avance en un pacto social? Porque el oficialismo habla de paz social y habla de seguridad de sueldos. Yo les aseguro, yo les aseguro, que si se cumpliera con pautas objetivas de coparticipación, los municipios y comunas recibirían muchísimo más de lo que están recibiendo por el pacto social. Esa es la realidad. Entonces, es una forma de tenerlo, repito, encorsetado a los municipios y comunas y para que vayan a mendigar y exijan el Ejecutivo las conductas que están reunidas con los legales en épocas electorales. También se habló, pasando a otro tema, también se habló usted en manifestaciones generales sobre el caso del legislador Balceda. ¿Cuál fue su postura? Yo más que el caso del legislador Balceda habló sobre las drogas. Es inexplicable que el Estado se haya declarado en absoluta, no tenga una política clara, una política de Estado en lo que respecta a este tema. Ya desde hace tres años venimos alertando que el PACO ha ingresado, que la droga ha ingresado a los sectores más excluidos de la sociedad y que el PACO, que es de un gran poder adictivo, ha ingresado en los sectores más pobres. Esto produce una doble exclusión social. Ya a los excluidos socialmente se los estigmatiza con el tema del PACO. Y no solo eso, sino que ya también viene siendo advertido, no por mí, sino por medios nacionales y a través de ellos por mí, de que la droga en la Argentina ha pasado a tener una situación real. La droga en la Argentina hay consumición. Y vienen los precursores, y vienen los elementos desde Bolivia y desde Perú, pasan por Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y La Plata. Esa es la ruta que está determinada. Ahora, los organismos de seguridad muestran una total orfandad. El Estado provincial muestra una total orfandad en las soluciones a este tema. Ha demostrado ser absolutamente inepto para este tema. ¿Cómo puede ser que no se haya iniciado ni una sola causa judicial por tenencia de droga en lo que va del año? Y otra cosa peor, el PACO es el residuo de la cocina de la cocaína, lo cual indica que hay cocinas de cocaína en Tucumán. Si no, no se daría. Otra cosa peor todavía, los niveles de adicción se dan ya no en niños de 14 años, sino en niños de 11 años. El umbral ha disminuido. Entonces, ¿qué están esperando para llevar adelante una política seria contra esto? Yo no digo, no digo que no, es decir, yo apoyo lo que ha dicho el legislador Balceda porque esto ha permitido, esto ha permitido, digamos, ser un disparador. ¿También cree que hay políticos que estarían involucrados en este tema por fines electorales? Si tuviese yo pruebas, yo lo diría, yo lo diría. Pero este tema del PACO que afecta gravemente a la sociedad puede dar lugar a que entremos en un estado de verdadera esclavitud y en vez de bolsones a la gente se la esclavice con el PACO. ¿La justicia también está en deuda con el PACO? Por supuesto que sí, la justicia debería actuar y debería actuar con mano firme. Gracias.